El día de hoy vamos a hacer un análisis muy rápido de la empresa Facebook, seguramente no lo sabías y es que ellos son un conglomerado de muchas aplicaciones muy exitosas en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo gana dinero Facebook, también vamos a conocer sus ventajas competitivas, luego veremos cómo manejan sus números, esto es muy importante. Luego vamos a ver el equipo de manejo, los riesgos de invertir en esta empresa y la valoración del precio. Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero donde tú vas a aprender a invertir desde cero, así que si eres nuevo por acá considera suscribirte. Veamos ahora cómo Facebook genera sus ingresos, te sonará muy poco diversificado, pero el 90% de sus ingresos provienen de publicidad. ¿Y dónde hacen esta publicidad? Nada más y nada menos que sus plataformas. Todos conocemos la plataforma Facebook, ellos también son dueños de la plataforma de Instagram donde subimos nuestras fotos y videos y de una plataforma muy importante de mensajería de texto que es WhatsApp. Para que tengas una idea, al mes más o menos ellos tienen 1.73 billones de usuarios activos, esto representa más o menos el 30% de la población mundial. Sorprendente, ¿no? Seguramente te estás preguntando, ¿dónde está el otro 10% de los ingresos de Facebook? Y es aquí donde entran otras unidades de negocio como Oculus que vende productos de realidad virtual y ha tenido una muy buena aceptación. También entra la unidad de negocio conocida como Portal, que se dedica a las videollamadas y sin duda ha tenido muy buena aceptación durante esta pandemia. Luego, en el sector financiero están tratando innovar con una billetera digital conocida como Novi, donde ellos piensan también sacar su propia criptomoneda conocida como Libra o al menos así se conocía antes. Veamos ahora las ventajas competitivas de Facebook, sin duda una empresa ya establecida en el mercado. Pero eso no quiere decir que Facebook está dejando de innovar, la innovación es una gran ventaja competitiva y el equipo de manejo siempre está trabajando arduamente para satisfacer a sus clientes. Y eso que quiere decir que han generado una buena reputación con sus unidades de negocio y saben cómo satisfacer a sus clientes y mantenerlos felices, esto es lo más importante. Otra gran ventaja competitiva de Facebook es que mantienen una alta competencia. Durante esta pandemia, por ejemplo, en WhatsApp sacaron las videoconferencias para hacer la competencia directo a Zoom. La última vez que escuchamos una historia similar fue con Snapchat, donde Facebook fracasó al intentar comprar la empresa e innovando y gracias a la competencia sacaron las historias de Instagram y el resto, valga la redundancia, es historia. Conozcamos ahora un poco más sobre las finanzas de Facebook y cómo ellos manejan sus números. El nivel de deuda es impecable. Llevan un nivel de deuda de 0%, esto quiere decir que tienen todo el efectivo necesario para pagar su deuda completa si no generen un solo dólar. Los ingresos al 2019 aumentaron a unos 70 billones de dólares, sin duda increíble. Otro gran número dentro de sus finanzas es que las ventas de Facebook están aumentando en un porcentaje 40% anual. Sin duda esto pronto se va a desacelerar ya que cada vez es más grande la empresa, pero igual sigue siendo un buen ritmo de crecimiento. Los costos operacionales de Facebook al día de hoy son de 18%, es un buen costo operacional. Otra gran noticia para los inversores es que están haciendo un plan de recompra de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que entre menos acciones en el mercado, más se valorizan las que queden en el mercado. Siendo más específico, en el 2019 se gastaron 4 billones de dólares en recompra de acciones. Desde mi punto de vista, estas son de las mejores finanzas del mundo. Conozcamos ahora un poquito más sobre el equipo de manejo de Facebook y sin duda es un equipo gigante. Pero la cara y el fundador de la empresa junto con unos compañeros de Harvard es Mark Zuckerberg. Los compañeros y Mark vieron varios problemas en la Universidad de Harvard y crearon esta empresa para solucionarlo. Si quieres conocer más sobre esta historia, te recomiendo Build It the Facebook Empire, que es un documental y lo puedes ver en YouTube. Y también te recomiendo The Social Network, una película a la que puedes ver en Netflix. No nos vamos a adentrar en todo el equipo de Facebook, pero lo que vas a encontrar cuando investigues va a ser un equipo joven, innovador y sobre todo competitivo. Veamos ahora los riesgos de invertir en Facebook. Tienen mucho que ver con la alta competencia que existe en las redes sociales. En el sector de mensajería, Facebook compite contra Apple, ya que Apple tiene su propio servicio y software de mensajería y hace una competencia directa con WhatsApp. En el sector de anuncios y videos, que es una fuente muy fuerte de Facebook, compiten con nada más y nada menos que Google, que son los dueños de la plataforma conocida como YouTube, donde tú estás viendo este video. Pero actualmente muchos usuarios utilizan la plataforma de Facebook para ver videos diariamente. En el sector de social media, que se dedica a publicaciones como noticias, videos, historias, hace una competencia directa con plataformas conocidas como Twitter, donde se publican noticias diariamente. Y también en el sector de historias y publicaciones, hace la competencia directa con el archienemigo, conocido como Snapchat. Sin duda, este sector te va a sorprender y es que en el sector de advertising, hacen la competencia contra Amazon, pero no directamente contra la tienda esa que nosotros conocemos. Facebook tiene una plataforma que se llama Facebook Gaming y seguramente tú conoces la plataforma de Amazon conocida como Twitch. Es ahí donde ellos hacen la competencia contra ellos. Y por si no lo sabías, en los últimos días, Facebook Gaming se ha unido con Mixer de Microsoft para hacerle la competencia a Twitch de Amazon. Recuerda que Facebook hace el 90% de sus ingresos en publicidad. Si esto se empieza a desmoronar y la competencia empieza a ganar las plataformas de Facebook, es aquí el verdadero riesgo de invertir en esta empresa. Antes de pasar con la valoración, quiero pedirte por favor que le des un gran like a este video si te está generando valor. Suscribirte si todavía no lo has hecho para ayudar a crecer la comunidad y activar esas notificaciones para enterarte siempre cuando suba video. Vamos con una de las partes más interesantes que es la valoración del precio de la acción. Actualmente Facebook tiene un PE Ratio de 31. Si no sabes que es esto del PE Ratio, te dejo un video acá arriba donde lo explico con más detalle. El beneficio por acción de Facebook es de 7 dólares con 35 centavos, sin duda no está nada mal. El crecimiento esperado en la empresa es muy alto en mi punto de vista y por eso he decidido tomar un 10% que es bastante conservador y muy realista. Si tomamos esto y el PEER histórico para las empresas tecnológicas y para Facebook, que puede ser alrededor de 30 puntos. Tomando esto, en 5 años podemos esperar la acción de Facebook en 330 dólares por acción. Nada mal por una acción que cotiza un precio actual de 216 dólares por acción. Recuerda siempre que la visión de este canal es a largo plazo y tú siempre debes hacer tu propia investigación antes de invertir en una empresa. Ahora vayamos al gráfico para conocer cómo se comporta la acción de Facebook. Antes de pasar al gráfico de Facebook, te quiero recordar que hace 2 años Mark Zuckerberg fue acusado como CEO de Facebook de armamentizar datos. Tuvo muchos problemas con la información y sin duda fue una época difícil para Facebook como compañía, pero no como negocio. Y también para Mark Zuckerberg fue una época difícil. Solamente miren esta imagen, imagínense lo difícil que es ser acusado por el gobierno de Estados Unidos y la presión mediática que esto conlleva. Lo más curioso de todo esto es que si nos vamos a los números de Facebook, durante el 2018 aumentaron sus vendas en un 38%. Por eso te digo, esta presión mediática afectó al equipo, pero no afectó al negocio como tal. Y es aquí donde nosotros debemos aprovechar, vamos a verlo en el gráfico. Estamos en el gráfico de Facebook y esta fue la caída que representó la noticia que te acabo de dar. Durante todo el 2018 la acción de Facebook recibió golpes. Pero que curioso ¿verdad? Mientras los ingresos aumentaban en un 37% y solamente por las noticias mediáticas, los inversores sintieron que Facebook se iba a desmoronar literalmente. Y encontramos la acción de Facebook a unos 122 dólares. Sin duda un excelente precio. Cuando estaba antes de esto en un precio de 215 dólares. Esta caída representa gangas para los inversores inteligentes como nosotros. Y es aquí donde debemos buscar comprar. Luego de que esta presión mediática desaparece. Vemos la acción de Facebook como va resurgiendo poco a poco, paso a paso y paulatinamente. Hasta que llegó la situación que todos conocemos. Que está sucediendo este año. Es aquí donde vemos nuevos precios de Facebook excelentes como 137 dólares por acción. Pero este barco ya zarpó. Incluso llegó a tocar hasta máximos históricos hace unas semanas. Todo iba bien en el gráfico hasta que empresas como Coca-Cola que le dan millones de dólares a Facebook anualmente en publicidad decidieron suspender la publicidad en sus redes sociales por políticas de racismo, etc. Mark Zuckerberg intentó mejorar las políticas de Facebook para que empresas como Coca-Cola no dejaran de darle millones de dólares anualmente. Pero aparentemente esto no funcionó e igual decidieron retirar los anuncios. Por esta razón, por esta noticia y también por sentimientos económicos en general. Hemos visto caer la acción de Facebook en la última semana. Desde 240 dólares por acción hasta 216 dólares por acción. Alrededor de casi un 10%. Es aquí donde entramos nosotros los inversores y nos preguntamos si vamos a ver nuevas correcciones como las que vimos en el 2018 y en el 2020. O simplemente van a ser bajadas momentáneas. Sin duda, no tenemos una bola de cristal ni no vamos a saber, pero por eso yo uso la estrategia de ir invirtiendo parte por parte. Hemos llegado hasta el final del video. Muchas gracias por ver hasta aquí. Sin duda, si ha generado valor este video, por favor deja ese like que tanto ayuda y esa suscripción. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!